Recibo la visita de personas muy exitosas en los negocios, su vida profesional y social. Sin embargo, muchos de ellos alean que por algún motivo les cuesta encontrar el amor de sus vidas. ¿Es posible que uno no lo pueda tener todo en la vida? Hola, bienvenidos amigos al Espacio ADN Cósmico, que les enseña a vivir en armonía y sobre todo a cambiar vuestro destino. El día de hoy les contaré la historia de Juan Pablo, un conspicuo mexicano que con gran éxito formó su propia firma de abogados en el Distrito Federal. Cuando tuvimos una primera comunicación, él accedió a una consulta de cumpleaños, pues estaba próximo a cumplir 40 años. Juan Pablo me contó que desde su etapa universitaria había tenido muchos problemas para mantener una relación amorosa estable. Es más, la relación más larga que había tenido duró poco más de un año, cuando tenía 32 años. Durante el análisis de la carta astral de Juan Pablo, identifiqué que era un hombre destinado a los negocios relacionados con asuntos legales y temas burocráticos, por lo que había hecho muy bien en dedicarse a la abogacía. Por otro lado, ¿por qué motivo este egipto mexicano no pudo concretar su meta de casarse y formar una familia? La respuesta estaba en que algunos planetas en retrogradación en la casa 5 de su horóscopo le jugaron una mala pasada en el momento de su nacimiento. Los planetas retrógrados en la casa 5 indican el retorno de amores del pasado. Esto explica por qué las personas pasan años sin tener a quién amar y quién les ame. Estas personas están buscando o esperando que aparezca el hombre o la mujer con quien mantuvieron una relación sentimental en una vida anterior. Dicho hombre o mujer puede pasar delante de sus ojos y no se percatan de que se trata de él o ella a causa de la pérdida de la memoria que todos experimentamos al nacer. La solución para Juan Pablo sería un viaje, el cual programamos para el año 2022. La fecha y hora que le proporcioné le permitirá abrir un portal de energías cósmicas propicio para revertir los efectos de los planetas retrógrados en la casa 5 de su horóscopo. Pero, sobre todo, materializar sus metas en el campo del amor. Estoy seguro de que pronto recibiré noticias de él que, claro, compartiré también con ustedes, mis queridos oyentes. El resultado que estamos buscando para Juan Pablo, a partir de su viaje, no puede fallar, no debe de fallar. Más, si esto ocurriera por la naturaleza perniciosa de uno de los planetas retrógrados en la casa 5, tenemos para él un remedio, también seguro, por cierto, el ingreso de una mascota a su hogar justo en el momento que el Sol y Venus estén juntos. Pero, seguro que no tendremos necesidad de este nuevo remedio. La cosmobiología es una ciencia interminable en su aprendizaje, y su poder es indiscutible para cambiar nuestras vidas. Te invito a suscribirte a mi canal, darle like a esta conversación y compartirla para ayudar a más personas con estos consejos. Soy Rubén Jumbrun y nos vemos pronto. ¡Gracias!